¡Hola amigos de los canarios! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mirad el aviaro que tengo. Y este vídeo no es de polémica, es de todo lo contrario, todo lo contrario. No quiero polémica, ni voy a entrar en sarfeo. Lo primero, pido disculpas a todos los criadores de timbrados, porque yo también me equivoco, mucha gente se equivoca, pero yo pido perdón. Ha sido un comentario desafortunado que he hecho a los criadores de timbradistas, que sí o yo, y estoy muy orgulloso y quiero volver a hacerlo dentro de poco. Lo primero es, el timbrado para mí es uno de los paros más fáciles de criar y el más difícil para concursos, sino el que más, para mi opinión, la verdad, es mi opinión. Primero, vamos a diferenciar lo que estamos hablando, paros de cría, de lo que es cría, dificultad para cría y dificultad para concursos. Pero hay gente que cría el timbrado, y también el timbrado y el piso, por ejemplo, es uno de los paros más fáciles de criar, más fáciles. Y después paros muy complicados de criar, como ají, como hinaldíqueseviano, como de todo, ¿eh? Que yo lo que no quiero es nunca ofender, ¿eh? La verdad, la verdad, yo este vídeo es por la portada, porque son estos dos, estos dos, son Fernández Médes, que lo digo abiertamente, que les soy canaricultura, que no sé ni cómo se llama, la verdad. Pero que he coincidido con él, yo mismo y en todo, la verdad. Primero, ¿qué es la pregunta que nos tenemos que hacer? Toda que tiene un canal del YouTube. ¿Qué aportamos a la canaricultura? ¿Qué aportamos? ¿Qué es lo que aportamos? Yo, por ejemplo, ¿qué puedo aportar? Pues yo, mi... Primero, para mí, esto es un entretenimiento. Yo, el que esté viendo en mis vídeos, de estar entreteniendo, hablándome lo que vea, yo no voy a insultar ni a faltar. ¿Sabes lo que te digo? Y yo muestro mi enseñanza que, con los padres, lo que poquito a poco, estoy mostrando a todo el mundo, la verdad. Y hay gente que se entretiene creando polémica. Polémica, es decir, polémica. Hay que distinguir entre el respeto y compartir. Yo puedo respetar una opinión y compartirla. Es decir, que me diga a mí, como se quede a los amarillos a los blancos, y que no les guste, o que no les guste a los amarillos, o que no les guste a los amarillos, o que no les guste a los amarillos, o que no les guste a los amarillos. Claro, yo lo comparto, sí, es la opinión de cada uno. Pero donde estamos, en la forma, en la forma, en la forma. Tú puedes vivir a cuando me gusta ese paro, porque no me gusta. O pues, eso paro es una mierda. Son dos cosas muy distintas. Sí, sí, ese paro no me gusta, así es decir, ese paro es una mierda. Son las formas artías que vamos a empezar. Y la razón absoluta no la tiene ningún criador. ¿Vale? Que yo soy poquita pozo, junto con ustedes, que me estoy viendo desde el principio. Enseñando todo lo que sé. Y cada vez voy evolucionando más. Mirad, Andaluz, tres olos. Internacional, dos olos, dos platas, dos bronces. Mirad, campeonato de España. Mirad, campeonato de España, mi primer campeonato de España. Oro y bronce. ¿Lo veis? Y ahora voy a ver, mirad, mi primer campeonato del mundo. El primero. El primero, ¿qué es lo que es esto? Mi oro. ¿Y sabes para qué vale esto? ¿Sabéis para qué va esto? Para nada. Para nada. Esto no vale para nada. Esto es lo que te dice un juez, el que determina si tienes buenos ejemplos o no. Respecto a un estándar. Ni eres el mejor criador. Ni hay que subirse a la venta. A la venta. Ni tú no lo preces, como están hablando algunos. Esto no vale eso solo en reconocimiento que va concurso. Que yo, todo el que cría conmigo es amigo mío. Campano es. Si yo, si fuera mi enemigo, no quería ver. Y nos cambiamos los pájaros con mucha gente de adecina. Con mi amigo David, que se conoce muchísima gente. Pero es como se lo tomen. Hay que ser amigo. Amigo, nos ayudamos y vas subiendo en general. Si tú crías con dos o tres amigos en la misma gama, si no, ganas uno, otro y otro. La verdad. Por eso es. Que yo te voy a decir una cosa. Juan Fernández, entende que me está viendo tus pájaros. Que tú tienes que tus llamas timbrados. Yo los criaba a los siete años. Yo no decidiría a mí que sean mejores ni peores. Como tú crías con las hierbas, se crían mucho mejor. Mírame, escúchame. Se crían mejor. Esto con hierbas. Pues claro que la hierba es mejor y el brócoli es mejor. Si yo lo reconozco. Pero son pájaros que le afecta el dore. Que tú puedas hablar del dore y te respeto. Lo que tú dices, pero no lo puedo compartir. Que le dé un pájaro brócoli. Pues no lo comparto. No es que sea malo. Es buenísimo. Pero a la gente hay que decirle que eso no tiene las consecuencias. Que no te van a salir. Y guarde esto. Que porque no tenga paro de competición, cruzarle. Dale brócoli, dale. Como cría Juan Fernández, cruzarle. Cría mejor que yo. Son paros que no van a... Que van a concurso. Y están mucho más sanos. Claro, porque esto va... Esto es otro paro distinto. Se están criando de distintas maneras. Que los paros de competición pueden salir de todo. Pero según el paro. ¿Comprendéis? Hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Por poner un ejemplo. Un deportista de élite no se puede comer una hamburguesa. No se la puede comer. Porque tiene que estar a tope. Que es bueno. Pues claro que es como un modelo. Os voy a poner un ejemplo. Un modelo. ¿Cómo va a ser un... Por poner un ejemplo. Un plato de lentea. Lo mismo que un yogur de engatado. Un plato de lentea es mucho mejor. Pero como tiene que ir. A una pasarela no se lo puede comer. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Qué es mejor? Pues claro que es mejor. Pero después de estar hinchando el chorizo de esto. Está mejor y está más bueno. Lo digo yo. Que me gusta mucho. Coño. El amor, la cervecita y de todo. La verdad. Con esto no quiero yo polémica. Ni quiero nada. La verdad. Que esto no se trata de vender. Y no. Yo os lo digo la verdad. Yo no tengo esto. Si tú lo tomas como negocio. Y le echa papel y boli. Esto es la ruina más grande que es los paros. Pero esto es un hobby. Un hobby. Que yo voy a concursar. Que voy a ir con el otro. Con el de Barcelona ya. Un momentito. Que ahora voy a hablar. Que de Barcelona. Voy a ir ya a la viario. Que tú vayas hablando con. Con el de. Con este hombre. De Mevada. El de los Agatha. El de los Agatha. Y voy a hablar a la viario. Y lo voy a grabar. Le voy a decir. En su propia cabaña. Le voy a decir. Lo que os pide a Bañare de él. Venga hombre. Que esto es un hobby. Que si no nos conocemos tú. Nos vamos a ver. Que yo no quiero. Que cada uno aporte lo que quiera. Que le guste el vídeo. Que no. Yo voy a aportar como yo subo. Si quiere que os diga. Que el blanqueante va a la no. Pues no lo sé. Como que no lo sé. Porque os podéis hablar. Pero yo he sido campeón. Joder. Si la he utilizado. Y he sido campeón del mundo. Malo, malo. Lo debe de ser. Algo tiene que blanquear. Pues los palos los reconozco. Los amarillos que yo tenía. Era una porquería. Y lo sigo diciendo. Que he conseguido una porquería. Por sacar unos palos muy buenos. Es que me los quiero seguir. Porque sigas que no. Que no me hagas caso. Que crie como quieras. Y esto yo estoy aquí. Y aquí que me rejuge. Pues claro. Tú puedes. Respetar. Mira, pues no me gusta la comida. No me gusta esto. No me gusta. Pero con respeto. Por favor. Y que el respeto no se parte. Por favor. Que no. Por ejemplo. ¿Quién tiene la razón de que cría mejor? ¿Quién cría mejor? Pues da igual. Cada uno cría como quiere. Y pero tú sabes una cosa que es en común. Que los jueces. Los jueces. Te pongo un paro y te puede decir. Si son buenos. Si son malos. Esa gente sí se lo pueden decir. No como se cría. Si no como es. Si como es los jueces. ¿Comprendéis? Está cortado. Por ejemplo. Yo ahora mismo no me voy a meter ni lo que hace ni como se cría. Pero por ejemplo. A mí se me dice el antibiótico. José Fernández. Mere que esto es para ti. Antibiótico. Tú te metes con mi antibiótico. Y yo al hacerle un antibiótico. Miro exactamente a todos los padres con un veterinario. No con uno. Y no con dos. La verdad es con dos. Tú en tus vidas. Mira ese camado. Y le metes antibiótico. Y tú. Haz lo que quieras. Y me para y me voy a ir. Yo no te respeto lo que hace. No. Yo lo respeto. Pero yo no comparto lo que hace. Yo le doy un antibiótico con un. Con su receta. Con su cosa. Veterinaria. Que para eso tengo los papeles. Y tengo un veterinario. La verdad. La verdad. El de Barcelona. El de Barcelona. Según él tiene la razón. Nadie tiene la razón. Soluta en nada. Yo creo que está. Cada uno opina. Que ha sido una estafa. Que ha sido. Esto. Al final que decir. No es ni tú ni yo. Yo no llevo la razón. Ni la llevo a nadie. Esto al final es que los tiene la razón. Son primero. Los puede porque mira los ejemplares. Y segundo. Uno mismo que tiene que estar contento con lo que tiene. La verdad. Es mi verdad. Yo ahora diré. Para que va de YouTube. YouTube es un entretenimiento. Un entretenimiento. Un entretenimiento. Tú entretenes. ¿Qué pasa? Que tú puedes subir lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Que si tú dices que estás en el Podí. Yo no estoy de acuerdo. Juan. Por eso. Por eso. A donde está estamos la forma. El de Barcelona. Yo lo digo yo. Que ese va de largo. Y lo conozco personalmente. Y yo lo conozco. Mi código en Barcelona. Me instalo. No da la foto por ahí dando vueltas. Pero bueno. Al final yo tú tienes una cosa buena. Mira. Había de batalla. Éramos. De aquí le mando un saludo. Perro y gato. Nos llevamos muy mal. De puta madre. Juan Carlos Nieto. A mí no nos pasa muy bien. José Nitro. Uno de mis mejores amigos. Si no dirías mío amigo. Como para Luis Ortiz. Igual. David Fernández. Ahí está. Campano. Poncela. Pepito Peña. Y así después. Todo el mundo. Juan. Juan Parroso. Superamigo aquí. Y al final. Con el ñoño. Con Llevo muy bien. Con Richard. Con estos. Que al final es toda una unión de agricultores. Y empezamos. Que todo el mundo no cría igual. Y todo el mundo no tiene la opinión. Señores. La verdad. Había de homina. Hace mucho así. Yo que empezó conmigo. Y la regalé. Y yo tomo los paros buenos. Pa' ti. Juan Carlos Nieto. Vino aquí. Me. Alcoca aquí. Mira. Estos paros. Son para que las toca el concurso. Que por el día Andalucía no pudiera salir. Pero mirad. Que pareíta me apaña. Macho. Y hembra. De regalo. ¿Comprendéis? Que yo regalo. Hago cosas. Que yo no te estoy diciendo. Que después está la gente. Más a gusto. Más a gusto. Que diréis. Pues este tienda va a vender la tienda. ¿Sabéis por qué tengo la tienda? Que yo nunca hablaba de ella. Porque yo tengo un problema cardíaco. Grave. 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 Y yo del trabajo no pudiera trabajar. Y gracias a la tienda. Y gracias a ustedes que me está viviendo. Yo como. Y le doy con a mi niña. La verdad. Y todo lo que yo cojo. Los paros los reinvierto a los paros. Yo no cojo de los paros de un duro. Los reinvierto a los paros. Todos. Porque para mí me encanta esto. Si lo hace por dinero no da dinero. Esto es una ruina. Yo todo lo que saco de la venta de paros. Los reinvierto a los paros. Que están llamando a mi mujer. La verdad. Juan Fernández Vélez. Canales. Todo el que no quiere ver. O le caigo mal. O invito a mi aviar. O invito a comer. De verdad. Porque al final. Aunque discrepemos. Aunque discrepemos. Aunque discrepemos. Al final lo que nos une es la canela y cultura. Y si no. Y en vez de coger. Putearnos. Y nos ayudamos. Y hablamos con coherencia. Te ayudaremos. Yo voy a Murcia. Dentro de poco. Si tú no aceptas esto. Si tú me invitas. Yo voy a tu aviar. Y te veo. Porque para qué llevarnos mal. Yo sinceramente no me quiero llevarnos mal. Ni contigo ni con nadie. Que yo te caigo mal. Pues claro. Yo no sé poca vez más. Y yo no sé tratar de esto. Pero voy a la aviario Bellao. A la aviario Bellao. A el de Mariano Legao. El de mi amigo Antonio Gallego. Un amigo mío. Campeón del mundo. Que me lo han nombrado. También muy amigo mío. Y algunos más gente de allí de Murcia. Si se tiene amigo. Hay mucha gente de paro. Y nos llevamos bien.